el nacimiento de una guagua puede desencadenar una mezcla de fuertes emociones desde el entusiasmo y la alegría hasta quizás miedo y ansiedad sin embargo puede derivar en un problema de salud mental más profundo la depresión estamos hoy día en el programa junto a cristina perlais ella es psicóloga bienvenida a cristina programa sé que estás desde arica con mayor razón ahí un abrazo grande gigantesco que alcanza arica un abrazo desde lejos gusto verte y obviamente feliz de que podamos hablar hoy día de un tema que fíjate que cuando uno habla del tema del embarazo este nuevo ser que llega a la casa es felicidad es alegría quizás puede un poquito de ansiedad puede haber un poquito de temor a algo nuevo sobre todo para los primerizos o la primeriza pero como que está fuera de pensamiento el que alguien para las personas que alguien se puede deprimir por esto vamos a la orilla de la depresión postparto y queremos entender cuáles son los gatillantes cuáles son las causas y obviamente cómo se trata no bueno una situación que claro como tú dices no es esperada porque hay mucha expectación del nacimiento de un nuevo bebé una madre una familia que generalmente está en la espera hay distintas circunstancias veces que no es tan deseado este bebé pero en general se espera una cierta expectativa de alegría de digamos acoller a esta guaguita mira antes de la pandemia y después de la pandemia podemos hablar desde ese lugar también bueno la depresión postparto es un cuadro psiquiátrico es un trastorno de la salud mental que se produce en una madre antes de la pandemia teníamos alrededor de un 10 a un 15 por ciento del diagnóstico y fíjate que hay estudios que se han hecho principalmente como en norteamérica canadá estados unidos que estamos hablando que se incrementó en un 40 por ciento la depresión postparto 40 por ciento cristina es por efecto pandémico efecto pandémico exactamente porque por muchas razones porque generalmente las madres estamos en una situación de espera de este bebé pero si a eso se le suma el aislamiento el confinamiento todo lo que significa la ansiedad por el contagio ya son mamás que quizás pueden entrar desde el inicio desde desde lo perinatal la espera el embarazo ya con síntomas depresivos ansiosos y que posterior al parto ya se puede desarrollar un cuadro de depresión postparto hay más probabilidades pasa muchas cosas sentimientos de mucha angustia de mucha tristeza hay una hay una especie de la vulnerabilidad grave es decir vemos una mujer que está en una situación en que los cambios de humor son muy marcados no también se observa una cierta incapacidad de disfrute ahí hay como como que se describe una incapacidad de poder ver ciertas cosas positivas de la misma situación debe estar criando un bebé recién nacido no todo esto en pandemia se ha incrementado correcto ahora existen pensando que nos salió un poco la pandemia para analizar la estructura con cómo se estructura o cómo termina una mujer termina teniendo depresión postparto existen algunos gatillantes existe historia o antecedentes de historia familiar en esto qué porque qué señales podríamos tener previas para decir esta mujer es de riesgo esta persona podría hacer una depresión postparto existen esas señales bueno efectivamente si hay un diagnóstico previo a depresión mayor o sea un cuadro depresivo que viene desde antes incluso el embarazo podríamos tener la posibilidad de que haya mayor riesgo también hay un tema como tú dices relacionado con eh familias con una mamá que puede haber tenido depresión postparto del mismo parto de esa madre que arriba como madre en esta situación pero no es determinante absolutamente no es algo como como que podríamos decir del orden de lo de lo de lo hereditario no sino más bien lo que sucede es que eh el enfrentamiento la situación de 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 del nacimiento un bebé eh tiene mucho que ver con el contexto también donde se dé este nacimiento no cuando la situación es favorable hay veces que una madre que puede haber sido depresiva previamente puede enfrentar esto de una manera más positiva correcto o sea existen existen condicionantes eh previos claramente que son bastante acotados y y y tú ya lo lo señalaste eh pero durante el embarazo se pueden dar gatillante o condicionante que pueden hacer que una mamá a lo mejor partidos súper feliz estimulados por esto y todo dada la la contingencia por ejemplo que analizamos este 45 por ciento que señalabas tú de aumento del 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 de la 40 por ciento 40 por ciento la que se te ha aumentado en eeuu eh van señalando claramente no siento que son estos gatilletes que aparecen en el tiempo que van haciendo que la mamá empiece también a eh eh a sufrir esto no y termine y debute o termine finalmente una depresión eh posparto que 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 es una condición súper fuerte porque porque afecta a un grupo o sea es es la mamá pero es la familia completa eh quizás describir un poquito eso Cristina como para que las personas entiendan un poquito la lo fuerte que es el cuadro Exactamente y mucha yo creo que cualquiera de nosotros que haya enfrentado un amigo un familiar que haya tenido depresión se da cuenta que esto es algo que sintoniza con el otro no es solamente que uno está en la casa con alguien depresivo sino que esa persona depresiva como que influye también en el ánimo de su entorno cierto entonces por lo tanto eh la situación de depresión posparto es algo que también afecta al entorno inmediato eh no necesariamente que se vaya a deprimir el padre pero el padre está en una situación en que se enfrenta a un síntoma que probablemente no sabe cómo manejar o un hermanito pequeño de esta guaguita que llega también puede enfrentarse una madre que no era la misma entonces por lo tanto todo el entorno se puede afectar de esta situación y es por lo mismo que en general quien anima la consulta a la mamá no es la misma mamá la mamá como que se se dice a sí misma estoy depresiva pero esto es normal porque nació una guagua en fin pero en general su entorno es el que dice no sabes que esto va más allá del cansancio del agobio o quizá del estrés que significa el nacimiento algo quizá está pasando con ella no este este cuadro podría 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 evolucionar en forma transitoria eh hay hay casos que esto 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 podría quedar como una depresión de 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 larga data y que tenga que tratarse en el tiempo eh después ya de de no sé los primeros meses de vida del 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 más o menos se esperan como dos semanas de ajuste no es cuando como como cuando pasa las dos semanas comienza como un poco el indagar este ánimo este ánimo que se puede gatillar en el inicio del posparto o sea desde el momento que llega la mamá con el bebé a casa incluso cuatro meses después o sea podemos tener una mamá con una guaguita de cuatro meses que de pronto comienza su ánimo a alterarse o a verse más lávil o a aparecer una cierta tristeza no este cuadro se puede extender en el tiempo en la medida de que no hay tratamiento y lo más perjudicial es que una madre con depresión por parte es una madre que se va a vincular de una manera distinta con su agua y por lo tanto el diagnóstico temprano es fundamental entonces yo es un llamado al entorno familiar a estar atento porque la propia madre dada las exigencias de la crianza inicial tú bueno tú tú eres papá también yo cuando llega una guagua chica es como una revolución o sea y cuando es la primera más aún porque cuando es la segunda como que no ya es como que aprendí a andar en bicicleta como que ya ah bueno pero esto ya lo puedo manejar ya se conoce el modelo ya te conoce un poquito las cosas que pueden suceder cierto pero cuando es la primera espero de enfrente el cambio cierto la realidad claro el segundo el cero de repente uno ya sabe que va con algunos matices no algunos cambios no todos son iguales no para nada para nada hay matices hay matices oye pero hay algo que tú dijiste que quiero reforzar porque tú dices la familia es quien el papá es quien no es cierto lleva a su mujer dice sabes que necesitamos que te vea y todo pero me gustaría reforzar los gatillantes qué cosas tenemos que tener la cabeza de decir chuta esto lo escuché estoy viendo que mi señora tiene este 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 comportamiento de manera que como ya lo escuché lo entiendo venga para acá vamos yo te quiero ayudar necesitamos ayuda cuáles son esas señales que nos podrían salir hay en realidad una irritabilidad considerable es una mamá que está irritable de manera no a veces porque puede aparecer una irritabilidad producto del ajuste a la crianza y todo pero no esto es algo que se repite durante el día no es algo que aparece producto de ay es que no he podido aprender a cambiar este pañal no esto es algo que se repite en los distintos eventos y situaciones del inicio del cuidado de un bebé hay una la habilidad emocional pasamos de de repente estar bien a un llanto inesperado no es cierto que no se puede como explicar quizás de una manera tan clara pueden haber alteraciones de peso pueden haber aumentos ansiedad por comer mucho y también puede haber una disminución importante del apetito no hay un sentimiento y puede haber de inutilidad no soy capaz no es que no doy más no puedo no un sentimiento de culpa de no poder hacer lo que se pensó o se fantaseó como madre de hacer no y esto de manera recurrente porque a lo que voy yo esto siempre esto esto haciendo metodología se tiene que entender como algo que está presente y está caminando en el tiempo de manera más permanente claro no es aislado no es aislado porque todas las mamás podemos decir un sentimiento de culpabilidad todas todas pasamos por eso y los papás también no solamente la mamá puede ser irritable porque el niño está con cólico no durmió la noche el día siguiente tiene un déficit de sueño pero impresionante y está más irritable obviamente claro es que es buena esa distinción como tú dices muy bien cristina esto es algo que marca la nota tiene es constante frente a eso entonces tenemos tenemos que tener todas las antenas para para poder ayudar porque tiene solución no ser tú cristina hoy día hay equipos profesionales que trabajan muy bien en esto y las mamitas pueden salir adelante con ayuda pero hay que llegar a esa ayuda eso hay que llegar a esa ayuda y hay una cosa también importante hay una sintomatología que no siempre es visible pero si se observa que es un sentimiento de odio de rabia hacia sí misma o hacia el bebé tenemos una mamá que ve al bebé con rabia hay algo ahí que puede estar generando este sentimiento raro que antes no se observaba y que y que la mamá no reporta porque se siente a veces muy avergonzada de no querer a su agua y no es que no la quiera sino que algo está sucediendo bioquímicamente en su cerebro que le está impidiendo conectar no siempre tenemos que hacer la ver a ella especialmente a ella que está viviendo esta sintomatología que esto no es algo que tiene que ver con ella tiene que ver con un desequilibrio químico de su cerebro y que se puede estabilizar como tú dices se puede lograr mejorar esta situación muchísimas gracias a cristina por todos los datos por todos los consejos por toda la ayuda que nos ha dado hoy día a través de esta comunicación que tenemos contigo estoy pensando fíjate hoy día en cuántas mamás requieren ayuda requieren consejo como existe algún canal que se pueden conectar contigo tú estás trabajando online estás de rica pero estás atendiendo a todas las personas que necesitan ayuda como cómo se pueden contactar contigo cristina para bueno a través del facebook mi facebook se llama leche de mamá que porque trabajo con la lactancia materna y bueno la lactancia materna va acompañada del puerperio y lo perinatal desde el embarazo hasta el nacimiento donde el bebé sí entonces en tu facebook en el facebook leche materna leche de mamá muchísimas muchísimas gracias como siempre un agrado por conversar contigo muy claro todos los conceptos esperamos tenerte más adelante en el programa con temas tan interesantes como el que acabamos de abordar que tengas una excelencia gracias claudio que esté muy bien adiós si usted quiere volver a revisar este segmento y otros tantos de nuestro programa lo puede hacer en nuestro canal de youtube doctor en casa y también lo queremos invitar a conocer más contenido de calidad de vida de salud en nuestra página web anote por ahí www.mundodec.com hacemos una breve pausa y estamos juntos ustedes vamos a ver ¡Gracias!